Amigas y amigos del diseño, amigas y amigos del mundo del arte, gracias por estar conectados el día de hoy junto a nosotros y este podcast que estamos inaugurando que lleva por nombre Todo es Diseño Café. Queremos hacerlo como una charla, un diálogo entre compañeros, un diálogo entre colegas, acompañados por supuesto del excelente Café Lojano, casi se me riega, del excelente Café Lojano que no puede faltar en nuestras mesas al momento de una buena charla. En Todo es Diseño Café vamos a abordar temas sobre diseño, sobre comunicación, desde un punto de vista muy social, desde un punto de vista muy fresco, para que nos alejemos por un momento del rigor de la cátedra y de la teoría y podamos compartir un momento mucho más abierto con las personas que hacen parte de nuestros invitados y que también ejercen esta hermosa profesión. Hoy nos acompaña, como ustedes verán ya en pantalla, una invitada de lujo y con ella queremos tratar varios temas que involucran a la labor que ha venido desarrollando en la ciudad de Cuenca y entendemos también que ya mucho de su trabajo se está desarrollando a nivel nacional. Nos referimos a José Machado Gutiérrez, máster en teoría y filosofía del arte, licenciada en artes o mención en artes aplicadas, gestora, docente, productora cultural independiente desde el año 2005, artista dedicada al arte, al arte acción, ya vamos a saber de qué se trata del arte, el arte acción y el performance desde el año 2007. Es propietaria de Q Gallery, Q.Galery, Galería de Artes Aplicadas y Diseño Ecuatoriano. Eso está súper interesante. Cofundadora del evento Cuarto Aparte, que es una plataforma independiente y propietaria de Salida de Emergencia, Arte y Diseño Emergente. Además, ella actualmente es la directora de la maestría de Educación, Cultura y Arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, la Universidad Estatal de Cuenca. Y a pesar de todo este currículum que tiene, cuando le pregunté tras micrófonos, ¿cómo te definirías? Y simplemente nos dijo gestor creativo. ¿Qué es un gestor creativo? Bienvenida, bienvenida, José. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Con todas, todas, todos. Johnny, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Creo que ante todo es súper importante aprender, no solo desde lo que la institución nos coloca como los conocimientos válidos, sino de esa forma súper horizontal de aprender desde los otros y poder también desdivinizar esta nota de la universidad o los conocimientos nos ven asentados en la vida cotidiana de lo que significa vivir de la creatividad, que eso es un poco lo que yo te decía, ¿no? Ser gestor creativo es difícil vivir de la creatividad y poder definirse desde una sola mirada, desde una sola forma. Lo mirábamos en tu currículum, eres docente, docente universitario, y no solamente docente en pregrado, sino ya con profesionales que ya tienen algún recorrido, o bueno, al menos ya tienen un conocimiento académico previo. Pero hoy queremos bajarte un poco de la cátedra, te vamos a quitar un poco del púlpito para que le hables a los colegas, a las personas que ya están ejerciendo, y que nos cuentes un poco de las actividades que tú estás desarrollando en QGallery, en salida emergente, en todos estos proyectos. Háblanos un poco de ellos. A ver, QGallery es un proyecto que empezó en junio del 2008. Lleva 13 años ya en el mercado. Cuando yo me gradué, yo me licencié en Artes, convención en Artes Aplicadas, y empecé a buscar espacios donde podría comercializar mis productos, mi marca, y ya cuando estaba en el último año de la universidad, me di cuenta que había una existencia total de espacios de comercialización en donde habían solo boutiques o había centros artesanales, y me di cuenta también que en uno de estos espacios se reconocía de forma real el trabajo, ¿no? Entonces, tanto los dos espacios no les interesaba el tema del diseño de autor, ni los derechos de autor, ni el tema de los vacabás, ni el tema de la serialidad. Entonces, hablando al 2008, QGallery yo creo que se planteó como el primer proyecto de una tienda de diseño de autor. Empezó una subida del vado, que en ese momento era una zona roja todavía para la ciudad, pero que estaba ubicada ahí, perdón. En la condamine. Sí, en la condamine, porque yo vengo de una familia de artesanos, de todos los artesanos de la subida del vado que trabajan en forja de metal, son mis tíos, era mi abuelo, mi tío abuelo, entonces yo me ubiqué ahí, y también yo creo que QGallery en una presencia tan gris, tan contaminada, como es la subida del vado a nivel medioambiental, y también como tan quedada culturalmente en la visualidad de artesanos de metal. De repente una tienda que vendía muñecos, que servía para diseñadores, para artistas, que empezó a crear agenda cultural, fue como una zona refrescante junto al río Tomebamba. La tienda fue creciendo, a la actualidad manejamos la representación de más de 45 marcas de diseño ecuatoriano, es un proyecto sumamente honesto y sencillo, nos trabajamos como una galería, como una galería de diseño, también a veces muchas personas cuando hablan de galería, hablan de galerías de arte y piensan en este arte pomposo, en el arte contemporáneo, y más bien QGallery lo que intenta es acercar a la cotidianidad y darle vida al arte como una forma utilitaria, pero estética. Y lo que hacemos es representar a estos diseñadores, artistas aplicados, quizá nos también en algunos casos, y autodidactas. Ahí no hay jerarquía, simplemente hay una curaduría de selección de productos, no es que entres por tu título como una hoja de vida. Y lo que queremos es que estos creativos inviertan su tiempo de vida y se encarguen en producir productos de calidad y proyectos de calidad, y nosotros nos encargamos de ser veedores de sus derechos comerciales. Entonces, eso es básicamente QGallery. Bueno, mencionaste inicialmente que tenías problemas para vender tus productos. ¿Cuáles son tus productos? Bueno, actualmente mi marca se llama Javiera y es con la marca con la que empezó QGallery y fue como uniéndose amigos, primero de la generación, después compañeros de la universidad, después del compañero, el compañero, del amigo, después del que se enteró por Facebook. Entonces, es súper lindo cómo se van creando estas economías de la confianza, porque los negocios no solo se producen desde la economía del capital, ¿no?, de la cual habla Marx. Había mucha complejidad porque la gente está acostumbrada a la serialidad o a los precios tan baratos que tienen los artesanos. Y también hay un cliché cultural muy viciado y malo en donde la gente dice es ropa americana, considera que las cosas que vienen de otros países, por sobre todo de Norteamérica, son productos de calidad, ¿no? Entonces, se viene a dar de menos. Yo creo que en los seis últimos años ha habido un cambio, un giro mucho más de valorización de lo nuestro. Puede ser inclusive por campañas que el mismo Estado ha impulsado, pero también yo creo, por sobre todo, que es desde el sector independiente que ha potencializado mucho más el emprendimiento. Y, claro, era difícil porque no encajaba en ningún giro. Y eso suele pasar mucho con el diseño de autor, ¿no? Eso nos ha pasado desde el SRI, que no entiende que es el diseño de autor, en donde no tienes una figura legal de cómo se acabe un facturero porque o eres un gran comero o eres un artesano, no hay un punto medio. Pasa lo mismo con todos los sistemas de productividad, con el Ministerio de Productividad. Tienen que no saben cómo ponerse en etiquetas. Entonces, yo creo que también este limbo por el cual uno ha decidido caminar, que es el diseño, va rompiendo paradigmas. Entonces, primero no había eso. Y, claro, como no existe en el imaginario, no existía también forma de poderle colocar precio. Porque la gente, cuando oye qué es arte, pues entiende que eso tiene un gran valor. Cuando entiende qué es artesanía, entiende que es un valor medio. Y en dónde quedan las artes aplicadas, cuando estaban en ese punto medio. Entonces, esos fueron dos factores fuertes. Y, claro, también el tema de... Empezaron a existir con algunos espacios culturales que nos recibían cosas, que eran mi marca, que yo producí de textil y de objetos. Pero no había forma de cómo explicarlo bien. Entonces, QGallery lo que intenta también es mediar, ¿no? O sea, como cuando tú entras a una galería y hay alguien que te explica sobre el valor, sobre la marca, sobre la técnica, sobre su condición. Necesitaba eso, que mi producto no estuviese en una boutique ahí botada, defendiéndose solo, simplemente por moda o por tendencia, sino que hubiera un backstool. La percha quizás se convierte en ese espacio en el que en una vitrina general, en una boutique convencional, uno solamente al ojo de pronto puede ver y entrar y comprar. Pero entiendo que QGallery permite que tengas una experiencia más cercana con lo que estás comprando y le encuentres también el... No sé si el sentido, no sé si es que el origen que puedas conocer un poco más de cómo llegaste hasta este punto. Estaba viendo las presentaciones que ustedes... O sea, muchos de los productos que tienes acá y me llama a full atención el hecho de que menciones de que no solamente es tantos productos, sino que tienes agremiados, por así decirlo, a más de 40 personas. Es que ya es una tienda grande. Sí, a ver. Ahí hay dos partes en lo que acabas de mencionar. Bueno, antes de la pandemia estábamos con tres plataformas, una en la Ciudad Nueva, yo tengo un coworking. Y las dos cosas en las cuales has planteado se juntan, ¿no? En una necesidad que cuando uno escucha estos proyectos también piensa como en una gran empresa. Sí, es una gran empresa a nivel de capital humano, también de esfuerzos, de modelo de gestión, de desarrollo, de implementación, de modelo de gestión. Pero en realidad la rentabilidad no es muy alta, sujeta a la cantidad de trabajo que hay que invertir para ello. Y sigue siendo... Pero eso también tiene que ver con un problema que nosotros como sociedad tenemos de no... No sé si valorar sería el término correcto, pero sí creo que como sociedad no hemos sabido apreciar lo que tenemos en nuestras manos. Nos cuesta a nosotros como diseñadores constantemente tenemos que defender nuestro producto a regañadientes. Y no sé cómo lo has hecho tú cuando ya es un producto un poco más tangible que el que nosotros generalmente estamos mostrando. Claro. Ahí vamos. Para cerrar lo anterior, es muy válido también el tema de... Fuera de la planificación del diseño, del negocio, del producto, lo que vos hablas, Como la percha. Pero la percha no solo como este dispositivo de colocación para observar o consumir un objeto, sino la percha como un mecanismo y estrategia de difusión y por tanto de una posibilidad de comunicación y como esta posibilidad de comunicación o una posibilidad de comercialización y de empatía con el negocio. Esto de aquí no se logra solo con un modelo de gestión, sino también con otro valor agregado que sería el capital humano. QGallery no sería lo que es sin el capital humano que lo compone. Entonces, cuando yo me licencié en Artes, yo creo que este es un problema que sostienen todos los espacios de formación y es que nos enseñan a producir, pero no nos enseñan a vender. Un estudiante de Artes, un estudiante de Diseño, aprende cómo crear algo, pero no sabe cómo articularse con el SRI, no sabe cómo hacer sus declaraciones, no sabe cómo aplicar un fondo público, no sabe cómo llenar un proyecto para convocatorios pendientes, no sabe cómo llegar a una galería, no sabe cómo estructurar sus ideas. Entonces, las instituciones por lo general digamos, hacen una culpa también de estas ausencias, ¿no? Porque muchos de los procesos de implementación de negocios de gente que trabaja en la creatividad depende muchísimo del aprendizaje cognitivo de aprendo haciendo y me aprendo a levantarme cayéndome y que estaba bien, pero sí la institución debería acomodarnos muchos más mecanismos de conocimiento y de prácticas profesionales durante nuestra formación que realmente estén conectados, no es romantización de cómo vive un artista y un diseñador, sino realmente a un campo real de cómo vive un artista y un diseñador. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el capital humano ha sido sumamente importante. En el caso de mi co-working, mi socia, por ejemplo, es economista, entonces, como que tiene una visión mucho más que a mí me retroalimenta, yo soy la cabeza creativa del espacio, yo soy la que vuela alta y es la que asienta como mucho en cosas del territorio y siempre el casting ha tenido Q Gallery nunca ha sido, por ejemplo, tener vendedores que sean vendedores junior, alguien que te atiende, te cobra en caja y te factura, sino han sido perfiles seleccionados de gente que ha sido ilustradora, diseñadora o artista que tiene esa sensibilidad y sabe la importancia de explicarte esto es hecho a mano, esto fue cosido a mano, esto tiene materiales que no contaminan, esto ha sido bordado por artesanos, esto es un tiraje limitado, esto de aquí es una pieza única, esto es serigrafía, entonces yo creo que eso ha sido sumamente importante, sin campos de feminismo yo creo que también hay una ética válida en anexos de las nuevas feminidades, de las nuevas masculinidades, muy juntos a discursos de vida y yo creo que eso ha creado una atmósfera y también que mucha gente a veces no para comprar porque el lema de la tienda siempre ha sido que vendemos objetos que sacan sonrisas y eso también hoy en día es algo que ya no es válido, entonces por ahí yo creo que también la pandemia nos hizo cerrar nuestros dos negocios, las dos sedes y este rato estamos con una sola plataforma pero hemos tomado esta crisis como volver atrás, meter el freno en la mano y volver a esta esencia de cuidar cada detalle, la atención y pensar también que a veces crecer no es simplemente expandir el negocio sino crecer es siempre pulir el conocimiento y la convicción por la cual iniciaste. Bueno, el temor que existe en aquellos que están dedicados a la creatividad es que quizás su creación no sea valorada como se espera y quizás nos equivocamos un poco al echarle un valor monetario y considerar que el valor monetario es el único que genera valor a lo que estamos haciendo y eso ya es empezar con el pie izquierdo porque de entrada vamos a buscar que se venda más que buscar que gane su espacio las personas que crean y que están en Coo Gallery están ganando un espacio que yo creo que todavía no ha estado generado al menos yo en la ciudad de Cuenca no lo había visto sino hasta ahora y me estoy enterando este rato por vos yo soy cuencano estoy viajando constantemente para allá y me estoy enterando ahora de lo que está pasando por ahí ahora la academia nos ha dejado un poco con esas con esa pata chueca decimos estamos cojeando siempre de la parte administrativa y es que también el estado está cambiando las reglas del juego a cada momento y eso también nos complica un poco aparte de ustedes convertirse en una plataforma de ventas también nos están de alguna forma apoyando a los emprendedores en adquirir estos conocimientos bueno ahí como contaba con una plataforma física como estos espacios de necesidad de formación de encuentro yo recuerdo que creo que fue el año 2015 2016 que nos juntamos como un gremio a los que conformamos QGallery por ejemplo hicimos una solicitud a un ministerio para que diera de baja una solicitud en el tema del etiquetado que nos perjudicaba y lo logramos ¿no? entonces yo creo que también decidir vivir de la creatividad no es solo esa noción mágica y romántica de vivir y crear cosas bellas ser libre es una de las cosas que mayor responsabilidad necesita como esta cosa por ejemplo que tú dices de las reglas del juego cambian ok pero hay que estar conscientes de que las reglas del juego cambian la gente que está inmersa en los campos de la creatividad se coloca en un espacio de resistencia de las partes administrativas de crear y yo creo que realmente eso es un ejercicio súper fuerte que hay que hacer como creativos es desgastante es duro nadie ha dicho que es fácil pero realmente si no tienes la posibilidad de un mercado en donde hay gente que te represente en donde puedes contratar un asistente en donde puedes contratar un contador el emprendedor y sobre todo aquel que inicia necesita ser multitask necesita tener conocimientos transdisciplinares entonces es complejo como nos dimos cuenta de eso lo que en ese momento cuando Kugaler inició una planta baja de digamos de una casa de dos pisos que es patrimonial de la subida del vado el segundo espacio había sido un conventillo entonces este conventillo que formaba parte de gran zona roja del vado porque estaban como muchos de las personas que eran ladrones del mercado 10 de agosto el momento en que salieron eso nosotros hablamos con la dueña de casa y alquilamos la segunda planta hicimos como todo un refresh y ahí conjuntamente con un equipo de amigos que estudiábamos la maestría en ese momento conformados por el Daniel López el René Martínez la Vero Pons las cosas en mi persona dijimos necesitamos un espacio que que nos permita hacer todas esas cosas que no pasen con la salida de emergencia de todo lo que está pasando fue así como salida de emergencia y el lugar se quedó denominado como salida de emergencia y el logo es como salida de emergencia en vez de que el logotipo salga corriendo está entrando a la galería entonces salida de emergencia se volvió una terminal creativa en donde pasa todo aquello que no puede pasar en otros espacios y tú no tienes donde ensayar teatro en donde no tienes donde dar un taller donde no tienes donde hacer fotografía este espacio se volvió como co-working no permanente de gente que viene y por lo general nosotros trabajábamos por canje entonces venía un grupo de no sé de teatro ocupaba pero dejaba poniendo la puerta del baño y así sucesivamente digamos el espacio se fue construyendo por la mano de todos se fue construyendo por la mano de la creatividad y del canje de otras personas entonces la limpieza que la minga y demás entonces el espacio se fue consolidando hasta quedar como un espacio mucho más limpio porque te contaba obviamente ese espacio quedó destrozado con la salida de un conventillo de tantos años entonces salida de emergencia por ejemplo puede articularse desde la libre expresión desde la cero censura desde la amplitud total de la creatividad de la libre expresión porque no dependemos económicamente de nadie y eso para el estado para la economía actual es un conflicto pero también para los creativos es una riqueza que requiere de muchísimo esfuerzo y también requiere de que pongamos muchas veces economía de otros trabajos de nuestros pluritrabajos porque eso también hay que tener muy claro para el campo del emprendedor que tiene que dedicarse al pluritrabajo para salir al mes e invertimos eso para sostener la convicción de tener un espacio donde podemos ser libres creativamente y humanamente y no sé de todas las formas de la libertad entonces ahí salida de emergencia se sostiene salida está desde el 2010 empezó dos años después de Q Gallery y entonces trabajaba por temas de contaminación hicimos una lucha súper grande mi abuelo fue un artesano que vivió muchísimos años trabajando en la ciudad del Bado murió por cáncer por un motivo de la alta de los buses de alta contaminación el peluquero Vázquez que también tenía el local al lado mío también murió de cáncer pulmón y empezaron a enfermar artesanos y demás fue para el año 2016 que tomamos la decisión de con Q Gallery salir porque la ropa empezaba a hacerse hueco por la cantidad de plomo que viene el oxígeno y bueno finalmente como somos creativos porque somos pocos la alcaldía no tomó ningún tipo de decisión de asistencia ante la salud de quienes habitábamos el barrio y fue una lucha que fue desgastante porque digamos la creatividad no es que te da grandes rugos económicos como para poder contratar un abogado o algo sino era una lucha en donde está creo que nos cansamos y tomamos la decisión más bien de retirarnos y movilizamos nuestro negocio en la calle Santana y empezamos a expandirnos en otros territorios distintos ahora mismo están en la Santana no la calle Santana salimos y nos trasladamos a la zona del estadio intentando articular un nuevo acceso al público ya que la ciudad de Cuenca la gente que está al centro a veces en la parte de la ciudad nueva o la ciudad vieja que divirtó mi mamá no ingresan a los dos lados entonces ahí es cuando me uní con mi socia que es Díaz Ceballos de Anacleta Coqueta pero con la pandemia el local tuvo que cerrar y nos quedamos solo con el local que está ubicado en la calle Borrero entre Sucre y Presidente Córdoba que en algún momento era la sucursal y hoy en día es simplemente la única plataforma que existe está en el casco histórico el casco céntrico de Cuenca en este momento sí este rato estamos ahí y estamos activando algo muy interesante que son las pop-up stores que ha sido digamos este movimiento que se dio desde el sistema pandémico en donde como el pop-up como esas tarjetas que aparecen y desaparecen las pop-up stores son este concepto de empezar a trabajar con otros emprendedores y colocar rislas o hacer aparecer tu tienda de forma efímera o sea estás por un tiempo entonces tenemos una pop-up store este rato en Dos Sucres que es un restaurante que trabaja sobre soberanía alimenticia pero tenemos ahí digamos nuestro punto de venta de productos con algunos diseñadores y también tenemos otra pop-up store en la peluquería de 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 la Pau Carbamba en donde por ejemplo ahí estamos trabajando con una curaduría basada en Almodóvar en toda su cromática de en la peluquería de la Pris no entonces ahí estamos como articulándonos siempre intentando muchas cosas de repente salimos hacemos desfiles nos tomamos la ciudad sacamos maniquíes nos ponemos en la calle y yo creo que eso también es importante no saber que tenemos además de las limitantes que te puede presentar el entorno en general hay algunas limitantes que son más de índole intrínseco que están más en nosotros al momento de querer explotar nuestra creatividad hay que hay que saber perder el miedo por ejemplo para poder tomarnos la calle y hacer nuestra nuestra toma ahí en ese lugar y poder mostrar nuestro arte ¿cuáles han sido las limitantes con las que tú has tenido que luchar? ¿cuáles han sido las batallas internas que has tenido que luchar? saber un conocimiento claro de saber en dónde quiere involucrarse entonces yo creo que quien se dedica a la creatividad tiene que tener esa noción de cómo hackear y el diseño de autor tiene mucho que ver con lo hackeante porque el diseño de autor es aquel que propone una idea original es aquel que está en contra de las convencionalismos de lo que está en la economía en boga el diseño de autor infiere muchísimo proceso de investigación desde la forma estética desde la forma de comportamientos materiales desde la forma antropológica de cómo se insertan las ideas y claro yo te hablo desde esto porque te hablo que represento proyectos creativos de alguien que vende una marca de bisutería como de alguien que quiere hacer performance en espacio público como de alguien que quiere hacer una exposición en un museo entonces como siempre estoy trabajando en temas de producción y soy el marchant por lo general que hace que los otros involucren es un espacio de constante información entonces yo creo que ser diseñador de autor es algo muy semejante a ser artista ¿no? es como estar en procesos de innovación y esos procesos de innovación obviamente requieren de mucho más trabajo ¿no? pues tú puedes ser un diseñador textil y ver que está de moda y simplemente pues coges y reproduces haces un patronaje te descargas y sacas una marca que va a vender bien y sabes que por estudio de mercado va a vender bien pero el diseñador de autor es el que experimenta en materiales el que cambia las costuras el que averigua y el que dice yo voy a hacer la costura de esta cultura africana pero voy a inmescuir los textiles de esta cultura de octavalo pero la construcción se va a basar entonces eso es el diseño de autor crear piezas útiles de investigación y realmente hablar de independencia habla de independizarse también no solo de estar fuera esta noción de independencia es usar la creatividad de una forma totalmente contestataria estar en contra del sistema pero no desde una forma de decir bueno estoy en contra del sistema y botar la piedra sino estoy en contra del sistema porque soy crítico y mi creatividad me sirve para demostrar esa forma de ser crítico pero no pero no tiene por ejemplo y tiene el objetivo quizás de llegar a la gran producción en masa quizás o sea yo me imagino que la satisfacción de un diseñador es ver su producto es verlo en algún lugar público si la gente diseña bisutería me imagino que debe ser muy atractivo el ver esa bisutería ya en el cuerpo de la gente lo mismo pasa con la ropa pero ¿se busca el objetivo de que se llegue también a la gran producción en masa que es contra lo que se lucha? yo creo que todos los grandes diseñadores como los grandes artistas fueron quebrantadores de su época ahora puede sonar muy espiritual muy simbólico pero yo creo que si es que tu primera visión para innovar y ser independiente y ser hackeante es el capital o sea hacer plata no sé si es un buen camino obviamente que puede ser uno de los objetivos específicos de tu proyecto pero no puede ser el objetivo general yo creo que la innovación puede producir que si tú eres avi y logras tener esta madurez de mercado puedas crecer económicamente yo te soy honesta no me interesa hacer grandes cantidades de capital yo yo prefiero sostenerme en un montón de proyectos en economía mucho más horizontal con quienes trabajo en donde o todos ganamos o todos perdemos o todos ganamos un poquito o todos perdemos todo y no pensar nada en gran empresa o eso es lo que poco yo creo que la pandemia fue como ese jalar estaba creciendo QGallery pero a ratos se estaba volviendo más en este en este ejercicio empresarial un poco de lo de lo postmoderno esa postmodernidad rápida de todo producir para comercializar y no sé qué y el taller y todo entonces volver esa esencia quizá eso tiene que ver mucho más con mi formación de artista en donde yo quiero producir experiencias y es ahí donde entra el pluriempleo por así decirlo o los pluringresos para poder mantenerte haciendo lo que lo que te gusta para poder mantenerte haciendo tu arte es necesario también ir como picando a distintas fuentes para que no se acabe el flujo que mantenga también el arte en pie ser emprendedor también se ha romantizado mucho como algo positivo pero ser emprendedor también es sumamente fuerte porque el emprendedor general no tiene por ejemplo un empleado fijo y que le ayuda con un seguro con un estalco con un techo fijo de gas y el pluriempleo en algunos casos para algunos es como una forma enriquecedora de estar como involucrados en muchos proyectos pero en muchos casos también el pluriempleo es una necesidad en la que se ve involucrado alguien que está en el campo de la creatividad por la ausencia de un espacio permanente fijo que te dé una economía digamos estable sostenible mes a mes no porque chévere hablamos de creatividad hablamos de arte pero el artista también paga luz el artista también paga riendo el artista también come como decía michelena en estos videos que pasaban los 90 yo no me voy a la panadería y digo gracias está pagado entonces yo creo que ese ejercicio muy cómico que hacía michelena en la calle decía bueno voy a pasar sombrero entonces el pluriempleo nos permite por un lado poder sostener economías diversas para salir mes a mes pero también el pluriempleo ejecuta un campo de maduración porque yo por ejemplo te digo en mi caso yo ejecuto el pluriempleo porque soy la gerente de mi tienda pero también produzco mi marca con mi costurera pero también dirijo la maestría o doy clases en la universidad pero también hago producción de videos no sé para bicicletas para productos comerciales pero también soy la fotógrafa y la community manager de Q Gallery entonces esto del pluriempleo o sea yo por ejemplo empiezo el día como a las 5 de la mañana en donde entreno y vuelvo entonces tengo una hora para leer la tesis una hora para contestarme y es una hora para ser comunitana y así y realmente el pluriempleo no cumple ni siquiera con la base de las 8 horas de trabajo a veces es 24 7 entonces es lindo pero es súper fuerte ¿cómo terminas el día pero? ya físicamente emocionalmente ¿cómo terminas el día? yo creo que es un carrusel de emociones de vivir de la creatividad creo que cuando uno hace las cosas por convicción a pesar de que puedas terminar el día totalmente agotado y consumido energéticamente es como las cosas tienen sentido me ha pasado que a veces he tenido como trabajos mucho más estables pero te vuelves involucrado a temas políticos y eso es realmente en mi caso me consume mucho más entonces me parece a veces que la estabilidad económica no está siempre sujeta a la estabilidad emocional y eso es importante también como encontrar esa posibilidad de mediar de no dejarte consumir por el sistema en donde te dice trabajas para algo Mujica siempre dice que cuando uno paga las cosas no las paga con plata sino las paga con el tiempo de vida que ha invertido para obtener esa plata entonces ese es un sentido como súper importante estamos muy involucrados en un alto consumismo y creo que la creatividad tiene esa doble forma de hackear puedes también ser un productor de diseño que produce cosas innecesarias pero que se involucra con la psicología del alto consumismo o puede ser alguien que sí puede producir y que tiene el derecho de ejecutar esa producción por su formación y por su derecho a vivir de la creatividad pero también mediando una forma consciente tanto de las formas de producción como con tus consumidores y prosumidores yo a veces pienso que por ejemplo cuando no me gusta pensar mucho en la muerte no pero a veces pienso que si este rato llegara y ya dejando de lado la pandemia cuántas personas estarían presentes desde el día de mi sepelio y yo veo que tienes mucha gente a tu alrededor y eso también hace que sea mucho más satisfactorio lo que uno está haciendo cuando tienes gente que se siente agradecida gente con la que estás colaborando o gente a la que estás viendo crecer cuando sabes que uno de los productos que recibiste de tus proveedores de Q Gallery está siendo vendido y está siendo bien apreciado o cuando no sé si no entendí bien no entendí bien si este rato sigue activa la salida emergente pero cuando ves a estos jóvenes que llegan o estas personas que llegan ocupan los espacios y los ves crecer eso también debe llenar de gran satisfacción y te convierte de alguna forma también la mamá de los pollitos de todos los pollitos del arte que están empezando a salir en Cuenca si me he transformado creo que por eso no soy madre a mis 37 años y creo que ya asumí una maternidad efímera constante y me gusta hablábamos el otro día con Antonia Seas que es una ex compañera de colegio que se dedica a la repostería que también es otra forma de producirse y es madre entonces está involucrada me decía ¿cómo te avanza el día? y yo decía si yo fuera madre me dedicara a un negocio de repostería también te haría la misma pregunta ¿cómo te avanza el día? yo creo que cada uno asume debe estar consciente de que asume un rol en cambiar tu metro cuadrado de parcela y si es que todos estuvieran conscientes de eso el mundo estaría mucho mejor salida de emergencia está activo igual no todo es positivo siempre mantener las contrasistema o posturas y involucra también que tienes que ser el tronco o el muro de choque de muchas cosas y dar la cara por eso no toda la gente también es grata no toda la gente te deja bien los espacios no toda la gente es responsable con su administración de sus proyectos entonces a veces también dar la cara no es solo encabezar proyectos exitosos sino también dar pecho a las balas y ser carne de cañón de un montón de cosas que también están mal que tienes que inclusive afrontar no solo moral o discursivamente sino también económicamente entonces yo creo que es un constante como te decía este vaivén de emociones pero que te mantiene viva o sea definitivamente la investigación el estudio el diseño la creatividad la composición tu cerebro que es este gran músculo activo vivo todo el tiempo ejercitado yo creo que quien piensa que va a ser un buen diseñador un buen artista porque tiene un título si la universidad a ti te otorga el 30 o el 40% de conocimientos que necesitas básicos para salir para enfrentarte al campo de lo profesional es bastante no es por desmerecer la institución educativa en donde yo cual tengo total convicción en la cual ejerzo parte de mi trabajo como profe como coordinadora como directora pero la constitución de la república te dice que la cultura es un derecho entonces en ese sentido yo justo ponía un post de la exposición que vamos a hacer con mis estudiantes y decía si la cultura es un derecho entonces el arte es un deber entonces es tener convicción de por qué estás produciendo las cosas por qué un médico decide salvar vidas por qué un ingeniero decide construir infraestructuras yo creo que la creatividad a veces no tiene esa madurez por qué yo quiero hacer diseño por qué yo he decidido ser artista más allá de que dibujo bonito no o sea el arte y la creatividad tienen una función social y creo que de eso debemos cada vez empaparnos más para que la gente el estado el consumidor el común denominador de la población deje de mirarnos como profesiones no sé banales ¿me entiendes? o sea y la pandemia hizo mucho más visible la necesidad de artistas la pandemia sin el arte hubiera sido sostenible sin música sin películas sin un montón de cosas pero también nos dimos cuenta que entramos el campo de la creatividad en una de las crisis económicas más fuertes a nivel laboral de mayor desempleo los técnicos ajá pero creo que fue mucho más grave sin efectos de victimización porque estoy muy cercana a los campos de la creatividad de que vivía o sea aquí necesitaba de ahí estoy hablando de la creatividad del arte que tuvimos que pasar por unos momentos muy críticos que todavía estamos pasando por esos momentos críticos porque ¿cómo ¿cuál es la postura que tenemos que tomar? ¿quiénes vivimos la creatividad para madurar nuestros proyectos y nuestros emprendimientos a un punto en donde la comunidad entienda que somos una necesidad y no somos un gasto en que somos inversión y no somos gasto entonces eso yo creo que es un camino que todavía tenemos por desarrollar y que los creativos estamos muy divididos por un montón de egos por un montón de también de pluritrabajo en donde la gente está dedicada a subsistir y no tienen tiempo para agremiarse para unirse pero pero claro hay un montón de necesidades sociales que que tenemos todavía por trabajar José muchísimas gracias por este tiempo ya se nos está acabando hemos tomado más del que te habíamos pedido y te agradezco por esa disposición sé que tienes muchas actividades que realizar al final no sé si puedes enviarle un mensaje a los profesionales en formación a los diseñadores en general que nos están escuchando en cualquier parte del mundo a los creativos en general ¿qué les puedes decir? yo creo que sostenerse en sus convicciones de haber decidido estudiar dedicarse a la creatividad al diseño al arte a la cultura es una postura política como lo había dicho al inicio y creo que hay que aprender a ser estratégicos y estrategas que son dos cosas distintas aprender a trabajar en equipo aprender a delegar aprender a trabajar y a dejar y a fluir con los otros y a tener algo que es súper importante una línea de trabajo que nos dé de comer y una línea de trabajo que nos dé de vivir cuando hablo de vivir hablo de sentirte productivo de sentirte feliz de sentirte que creces de sentirte que investigas de que eres útil como ser humano y para ti mismo que seas feliz buscar una línea un momento del día en donde tu trabajo creativo es para vos que inclusive piensas que eso no necesita ser comercializado pero que te permite crecer y el otro lado que es el el que te permite comer o sea buscar un trabajo que te permita sostener tu familia que permita sostener tus gastos que te apagan las tarjetas y buscar un equilibrio tener mucha madurez y no dejarte que el consumo que el consumismo y que el estado te haga naces, creces te reproduces y mueres naces, creces vives te reproduces vives, vives vives y mueres entonces creo que ahí hay como que tener conciencia de que esa interfaz tiene que que ser rico tiene que ser muy libre eso entonces de ahí como buscar siempre esa forma estratégica de producir cosas que te hagan felices y otras que te permitan vivir el mundo del que te tocó en tu territorio en tu sistema eso José muchísimas gracias un abrazo inmenso a la distancia y hemos de estar en contacto para ver futuros encuentros que sé que van a ser bárbaros que van a ser necesarios igual nos ponemos a las órdenes en todo lo que podamos aportarte estamos para servirte muchísimas gracias muchos éxitos en su serie de podcast un abrazo y que la pases bien chao chau chau chau